estimados buenas tardes como les va soy maxi hoy quería mostrarles otro componente que puede llamarse como integrado pero en realidad tiene la misma forma mismo tamaño pero suele tener dos patas menos o suele tener tres en este caso o puede tener dos de cada lado dos de cada lado este tiene tres de cada lado pero no deja de ser lo mismo que es un opto acoplador es un semiconductor unido con otro como siempre digo de los cuatro básicos componentes transistores resistencias condensadores siempre es más de lo mismo pero esto funciona diferente es vamos a poner este ejemplo un opto acoplador por transistor es un transistor que lo que hace es acá está el negativo acá está el positivo acá hay una lámpara una carga que es el colector este es el emisor y por acá no circula corriente al menos que en la base entre algo pero que tiene que entrar en la base simplemente luz luz adentro de un led cuando yo le envío la carga al led le envío la ya sea pulso ya sea continuo lo que fuera que a controlar aquí el led ya sea otro integrado que les mostré realmente un botón que enciende y apague el led nada más va a hacer que este transistor conduzca y haga encender la luz similar a un triac similar a un ssr similar a un relé pero no funciona algo diferente porque está aislado por completo está tan aislado que está aislado por luz o sea entre esto y esto no hay con no hay nada que lo separe esto acá es una cosa y esto es otra que lo separa luz nada más están separados imagínense que yo acá tomo un led y acá tomo un transistor o un diodo y los dejo cerca cerca así unidos se van a comunicar ellos por iluminación cuando el led está encendido el transistor va a decir si te veo y voy a conducir pero están separados no están unidos están separados eso es un opto acoplador para eso está entonces que porque está aquí porque acá hay un opto acoplador porque hay un transistor porque un diodo y recién un relé miren esto este relé controla una gran lámpara una lámpara que tiene 220 voltios ok y de este lado hay una electrónica muy sensible un microprocesador un control de arduino que después veremos que es un arduino una blanca per lo que fuera como separamos esto si yo envío acá 5 voltios el relé va a encender pero puede encender directamente si puede pero no va a tener la aislación que tiene esta 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 placa esta placa tiene aislación increíble porque está en primer lugar opto acoplado seguramente no me fijé pero esto debe ser un opto acoplador por diodo y este diodo enciende este transistor y este transistor maneja el relé con su diodo de protección ahora les explico para qué está el diodo de protección fíjense cómo estamos ya en estas clases estamos mirando ya no sólo que hace cada componente sino un circuito entero de lo que está sucediendo uno ya está viendo una placa aquí y está viendo qué hace para qué es y por qué los tienen los componentes y vuelvo a repetir aquí tenemos los relés que acá están sus contactos normal cerrado normal abierto como les expliqué un diodo para proteger este transistor ahora les explico por qué existe un opto acoplador y recién ahí tenemos la conexión o sea yo por aquí envío un pulso de 5 voltios o de cero dependiendo del caso y el relé se va a encender y apagar como si le mandara corriente directamente al relé o manda la tensión pero completamente aislado les explico por qué existe esto hay fuentes de alimentación que ya las que son la mayoría de las que uno conoce y usa que son la fuente conmutadas que son estas que recuerdan que lo mostramos antes que en vez de tener un manejo interno como un transformador antiguo funcionan su hichando recuerdan con los explique el diac o el triac que cortaba el ciclo una parte aquí una parte de aquí y obtenía un voltaje menor bueno una fuente de alimentación moderna hace esto o sea corta el voltaje de manera eficiente no hay resistencias que por ejemplo la fuente esta es de 220 volt entrada y salida 12 volt donde están los otros 208 que faltan desaparecieron en resistencia en calor no antiguamente puede ser pero ya no lo que hacemos es interrumpir este ciclo en ciertos lugares para que esto se reduzca a 12 volts ok cortando y encendiendo tal cual como les explique que queda así al triac pero qué sucede hay una voltaje muy alto acá que es 220 volt que de pronto se transforman en continua y se elevan mucho más y tienen algo así como de 300 después veremos por qué se eleva tanto el voltaje para después empezar a conmutar lo con un interruptor a alta velocidad que en este caso es un triac un octocoplador y demás aislarlo a través de luz que es un octocoplador y recién aquí un circuito de control para poder manejar la carga de 12 volt 5 lo que fuera eso está muy bien aislado bueno lo mismo sucede con esto después cuando veamos fuentes switching vamos a entender por qué funcionan pero yo para que tengan una idea por qué hay tantos componentes ok y el octocoplador es por el vídeo que estamos hablando puede haber por triac por diodo por transistor o sea hay octocopladores que son que tienen un foto triac un foto diodo un foto transistor hay muchos octocopladores un gran ejemplo de ellos un octocoplador por ejemplo clásico es algo muy fácil cuando uno tiene un control remoto uno tiene un control remoto con para controlar un televisor una lo que fuere un productor de audio y del otro lado hay un foto diodo o un foto transistor de acuerdo depende del modelo de cómo esté con hecho acá hay una luz pequeña que normalmente suele ser infrarroja que uno no la puede ver pero el foto diodo foto transistor sí la ve yo acá cuando presiona un botón cuando presiona un botón por ejemplo vamos a poner el intervalo de un segundo le envío un pulso largo un pulso de silencio un pulso más largo y uno pequeño aquí esto significa por ejemplo encender televisión encender y el apagado puede ser similar puede ser este lapso de tiempo pero en vez de hacer tener tres pulsos cortos y uno largo uno no ve nada porque es tan rápido lo que sucede que no la cansa a ver pero el foto transistor un foto diodo que hay del otro lado si lo puede ver recuerden el transistor es muy simple tenemos el colector el emisor que siempre está tierra bueno o normalmente de acuerdo y acá está el transistor como siempre lo vemos de acuerdo acá está su emisor y acá su corrector pero acá la base no existe la base simplemente es una lente que está leyendo luz que le llega por aquí esto separa por completo a través del aire separa este componente de este y las fuentes de alimentación para separar las altas corrientes y altas tensiones que hay aquí en en la toma de las casas y lo que uno toca con los dedos o pone a cargar su móvil o celular no tiene que estar conectado entonces está prácticamente su conmutación está aislada por un optocoplador hay formas de acoplar esto sin usar optocopladores y por supuesto que las hay pero no lo van a ser seguras y la idea es mantener a salvo la seguridad de la gente y su funcionamiento por eso se inventaron este tipo de componentes tienen otras funciones más tienen otras otras opciones que después vamos a ver pero quería que tengan idea que es un optocoplador y volviendo al tema de para que entiendan por completo el circuito y ya empecemos a ver placas y circuitos porque hay un relé con una bobina un diodo que lo protege un transistor aquí y después recién el control bien acá entra un voltaje pequeño de 5 voltios bien muy pequeño entra el transistor el transistor conduce y alimenta la bobina del relé esta bobina tiene un diodo que la protege les explico para qué es este diodo y se van a sorprender recuerdan cuando les expliqué que una bobina tiene una inercia muy grande yo acá le envío un positivo acá un negativo se provoca un campo magnético y esto me cierra el contacto o me lo abre mecánicamente hace clic y me cierra el contacto me lo abre excelente una gran carga de corriente pasa por este momento en este en esta bobina esta parte magnética se carga magnéticamente y hace que esto se mueva hacia allá o hacia aquí da igual pero qué sucede yo le quito la corriente aquí se la quito esto porque como tiene un muelle un resorte va a volver hacia allí va a volver y qué sucede qué sucede con la bobina que genera un campo magnético le acercamos un imán funciona al revés entonces en el momento que yo le acerco un imán a la bobina en este momento yo le acerco un imán norte y sur por ejemplo la bobina me enviar corriente al revés encima esta corriente puede ser muy alta porque el resorte o el muelle vuelve con fuerza y hace que acá haya 500 600 700 hasta 1000 voltios pero sólo entre 12 nada más recién sí pero le volvió algo magnético que lo hace trabajar la bobina si le acerco un imán genera tensiones muy altas corrientes muy altas o ambas cosas a la vez esta tensión suele ser peligrosa cualquier elemento colocado acá inclusive un transistor puede que no soporte esta carga y se quema se abre se rompe el transistor si yo coloco un diodo acá solamente la corriente va a circular en este sentido no al revés entonces cuando yo le saco el imán o se lo acerco solamente en este sentido o en el que yo conecte el diodo da igual me importa cómo está conectado puesta al revés da igual solamente en este sentido va a circular la corriente al revés no va a poder el diodo le va a decir no no pasas porque el diodo recuerda un símbolo para aquí te dejo pasar para acá no hay una traba un cacho de madera no importa lo que fuera no podés pasar recuerdan entonces por eso ya entendemos porque una bobina tiene al lado un diodo que la protege y un optocoplador para separar electrónica cualquier otra carga que entre ya sea porque el relé se pone en cortocircuito se quema se une la bobina se une y los 220 volts que estaban acá manejando las grandes cargas o 110 o 300 o miles de voltios vuelven a la electrónica y acá podemos controlar una computadora un arduino o cualquier elemento caro y muy costoso y lo podemos destruir inmediatamente no el optocoplador no va a permitir el otro creador está esto es una cosa hay luz y acá hay otra cosa acá está la potencia y acá está el control los controla una luz sería una separación realmente física esto es un optocoplador recuerdan lo pueden encontrar de este formato que tiene tres patas los pueden encontrar así de dos patas por lado este 3 para borrar serían 6 hay algunos que son más grandes que son así que tienen no sé 20 por lado da igual fabricante los puede hacer como quiera porque pueden ser 8 optocopladores separados de acuerdo por eso siempre cuando ve un integrado les va a decir acá no sé mock 30 21 buscan en internet buscan en google en cualquier buscador que es mock 30 les va a aparecer la simbología le va a decir que es un fototransistor con un led de 3,2 volt con un led incluso el led que ilumina puede variar puede ser de más voltaje menos voltaje hay mucha variedad pero entienden que hace es un aislador separa igual que un transformador que separa una bobina de la otra físicamente y por magnetismo se conectan bueno esto en vez de estar lo mismo conectado magnéticamente se conecta por luz o sea el transformador aísla esta tensión de esta tensión a través de magnetismo dependiendo cuánto magnetismo hay acá y cuánto absorba acá transforma la corriente esto no transforma nada simplemente te la deja pasar o no te la deja pasar pero separado por luz internamente están separados o sea acá lo ve todo un paquete todo junto pero están separados ahora que sabemos que son autocoplador y ya podemos utilizarlo en componentes les agradezco que lo estudien gracias por escuchar y si me dejan un like se los agradezco mucho más y déjenme en comentarios así cualquier duda que tengan les puedo explicar muchas gracias y nos vemos